Muy buenas gente de youtube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexin y ya estamos de vuelta aquí con Galus Waten, el reto de Zodiac Legacy, chale Antes de empezar el vídeo hay que darle la bienvenida a un nuevo suscriptor misterioso, bienvenido al canal y espero que disfrutes un montón de mis vídeos Ahora sí que sí, empecemos el vídeo Bueno, bueno, bueno Galus el otro día celebró una fiesta de cava Que salió La fiesta salió muy bien, pero Fue un desastre porque vino nuestro vecinito, vino nuestra vecinita Lola Le dio un beso a Lola cuando se incendió una cosa El vecinito se coló en la casa, nos pilló dándole el beso Nos peleamos con el vecinito, el vecinito ¿Cómo se llamaba el vecinito? Canron se peleó con Lola Cortaron, fue totalmente un caos de los grandes Pero cuando digo de los grandes, de los grandes Que se ha roto Anda, repáralo Pero bueno Ahora Canron nos odia Lola, dijimos Oye, no quiero llamar líos con tus follones románticos No quiero saber nada de ti Hasta aquí lo dejamos ¿Con quién va a hablar? Niño, no te vayas Tienes que ir al trabajo en un rato y está lloviendo ¿Dónde se ha metido? ¡Uh, vendedora! Agradezco que esté aquí, pero bonita Si haré una vendedora, prefiero que estés vendiendo cosas No charlando con mi madre Que la verdad es que no entiendo qué hace mi madre aquí Pero bueno Sí, haré una vendedora, pero quiero que vendas cosas Me ayudaría mucho Desde esto, lo de los apartamentos Pero bueno Obviamente vamos a ir a acompañar a Galus a su trabajo Eso es más que obvio y evidente No había ni que dudarlo Ya que hoy tiene que actuar de base monstruo Venga, dame una donación La fama siempre es buena en el mundo del espectáculo Y ahora mismo es lo que estamos haciendo Así que Me parece No sé lo que está haciendo Ah, vale, está Huele raro el qué Bueno, vamos a acompañarlo Eso ya lo he dicho Bueno, en esta ocasión Al ser de base monstruo Va a ser un poco más Cutre de lo que fue la otra actuación Que fue de piratilla Tos chulos y vampíricos extraños Pero bueno No hay que quejarse mucho Por lo menos me traen en El limusino Obviamente hay que publicar cositas Me parece Todo chulo En plan los estudios Son increíbles Vamos con un trozo de pizza Antes de De empezar a actuar Y todas esas cosas Porque es que Tenemos un pequeño problema Que no he Que he salido Sin comer nada Que ahora mismo No tiene mucha hambre Pero Lo suyo sería comer algo Vamos a comer un trozo de pizza Que nunca hemos comido pizza A ver si le gusta Y después pasamos por Maquillaje y peluquería Que no entiendo muy bien De qué me va a servir Y según esto Hoy trabajo De base monstruo Espero que no le moleste A la peluquera Que practique un poco Allí la actuación Hoy por lo menos No veo a mi hermano por aquí Que ya es algo Que se agradece Que allá estaba Mi hermano aquí No sé muy bien por qué En la otra actuación Que hicimos Estaba aquí mi hermano Y por lo que veo Siguen estando Las mismas personitas La maquilladora La misma Estilita Sí, está todo aquí Perfecto Uh, parece que va Aquí, ¿qué pasa? Que todo el mundo Lo que me imagino Es que están Están aprendiendo Un poco a usar su Sus destes Sus habilidades Obviamente Muchachita Que está un poco Enamoradita de mi El rico Matsuda Necesito que Pues obviamente Me peine Y todas esas cositas Estoy practicando aquí La actuación Gracias Ya has practicado suficiente Hola Rico Rico, ¿no? Sí, Rico Matsuda Hola, encantada Te veo un poco desanimada ¿Por qué no No me cuentas Qué te ha pasado Mientras me Me pones guapo Que lo he dicho Que si voy a ser Un basimonstruo Lo de guapo Tiene que ser justo Y necesario Conocer mejor a alguien Eso es fácil Y si ahora me cuenta Ella un poquito A ver qué Opina de mi Y su vida ¿Ves lo que te he dicho? Voy a ser basimonstruo No tiene ni que Peinarme Ni maquillarme Los basimonstruos Vamos básicamente Tapaditos De pie A cabeza Uy, qué peinado Qué peinado Más feo Por favor No me gusta Nada ¿Estás asustada? ¿Por qué? ¿Has visto a alguien? Esta muchacha Un poco paranoica Pero bueno Dentro de lo que cabe No se le ve mala persona Personita No te molesto más Me voy a seguir yo aquí Cambiando De todas esas cosas Le queda bastante bien Lo de La raya del ojo Bueno ¿Cómo te llamas? Yo a Yo a Sato Yo a Sato Es hora de que me Me vistas ¿Qué? Ah, qué cosa más fea Soy un basimonstruo Parezco un conejo espacial Por favor Soy la cosa más fea Que me he echado a la cara En mucho tiempo Y mira que he visto Yeti celosin Y los Yeti Ya son feos Hola Tú eres el director ¿No? Encantado Hostia Ya estamos en el nivel 10 Y cariño Muy extraño Sí Super Bueno Señor director Necesito indicaciones Obviamente Lo básico Necesito indicaciones ¿Qué haces sentándote ahí? Tú estás mal de la cabeza Estoy más que listo Para actuar ¿Vale? Voy a Decirle que Enciendan Un poco de confeti Yo creo que el confeti Confeti o burbujas No estoy seguro No, creo que burbujas Vaya Está nervioso Sí Yo creo que confeti Vendría bien Al fin y al cabo Eres un base monstruo Así que Bueno Vamos a empezar con esto Sea lo que sea Vale Vamos a bailar De forma segura Vamos a ver como Eso de bailar De forma segura Tranquilo Respira Respira que tú eres Tienes un buen Ay por favor Que es demasiado infantil Bien, bien Vale También tenemos que vender algo Y canturrear un poco Vale ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Ah vale Estamos vendiendo El tema musical De este muchacho Creo que lo estamos haciendo Bastante bien Refira que ya es la segunda vez que interpreta El problema del canto ¿Qué del decante tienes? El 1 Ay mira Ahora es fan de los falsos imperiores Felicidades Vale Actuación completada No ha ido tan mal como esperaba Aunque se ha enfadado ¿Por qué? Porque le habrán dicho que canta fatal Pero vamos a ver Galus Tú no cantas bien Tienes el nivel 1 de canto Tampoco te creas que hay Una Madonna Porque tú no eres una Madonna Bueno Me estoy empapando Y encima se ha puesto a tronar Así que vamos Hola Lola Policía Hola Una personita se ha colado en mi casa Sin venir a cuento ¿Me explicas Qué haces aquí Lola? Me gustaría Tener una pequeña idea De lo que pasa Me explicas Que a saquitas cola en mi casa Sin venir a cuento De nada ¿Qué? ¿Qué se lo escribió aquí? Hola pequeñito Encantado ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis mal? Anda Quedaros aquí Voy a hablar con vuestra madre ¿Por qué Diantra Los has traído? A mi casa ¿No habíamos cortado Literalmente Contigo? Además ¿Qué ha apestado? ¿Qué ha apestado? Serán los chiquillos Seguramente ¿Qué? Para Me estás diciendo Que te vas No, no A mi no me dejes Con este marrón Dice que se va Que no quiere Que no quiere Me quedan sus muertos Que cabruna Pero es que yo te dije Claramente Que no querías chiquillos A mi no me metas En el barullo este Vale, vale Es que la he abandonado Eh Canron la ha abandonado La dejado con los chiquillos Ella no quiere Nada de los chiquillos Que se va a mudar Y me deja a mi Contor marrón De cría chiquillos Cuida facturas Enseñales No te los crees Ni tú Vale Dice que Yo también Soy su padre Que me tengo que mojar Un poquito O me guste o no En plan ¿Sabes qué? Eh Que Y si hacemos otra cosa Eh Eh Por cierto Los chiquillos Están enfados No sé por qué No me parece Justo Bonita Que tú me líes A mi con esto ¿Sabes? Yo te quería Entre muchas comillas Porque también Estaba ligando Absolutamente Con todo Quisqui Pero en plan Ahora llega Diciéndome Que en plan ¿Por qué te centran Los chiquillos? Claro Porque dentro De lo que cabe Sabe que son su hijo Y quiere Quieren que estén bien Pero yo no quiero Chiquillos en mi casa Que son un Gasto gigantesco Dejarme Yo no quiero Ella está entrando Con su R.K.R. Que en plan Que me voy Que me marcho Que te dan Los chiquillos Que era solo Que me da igual Que son una carga Para mí Vale Pues yo no los quiero Tampoco Así que a ver Que hacemos Porque a los franatos No los voy a mandar Eso sería Muy cruel ¿Por qué no se los Manda hasta canto? ¿Eh? Se los podía haber Endiñado a él Pues no Porque se ha Se ha pirado Así que no se los ha Podido endiñar Antes de Ay me lo endiñe a mí Claro Como si tu vecino Pues yo no quiero Saber nada de los chiquillos Que yo no quiero Saber nada de los chiquillos Esto por favor Que son una carga Y un gasto muy grande Que sí Que tengo dinero De momento Para mantenerlos Pero como que no quiero Nada de los chiquillos Pues nada Qué bonito Me deja a mí Con dos chiquillos ¿Cómo te llamas? Porque es cierto Rubén Y Nora Oh encantado ¿Qué pasa? La encima Ya me están ensuciando Las cosas No 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 A mí no me deja Los chiquillos Ni se te ocurra Que sí Que están enfadados Deja los chiquillos A ver Qué hacemos con ellos Porque yo No lo pienso Tener aquí Oye Que se está yendo Oye Mira Estoy cabreado Y encima La casa No decía Que se habían ido No decía Que se habían ido Si se ha ido Can Run ¿Quién día Entra esta aquí? Hostia Hola Uriel Encantado Está ahí haciendo Un poco Como que demasiado El ruido Ah claro Estaba escuchando Vale Pues tenemos Un nuevo vecino Pero yo no quiero Hablar contigo Yo quiero Eh No he disponido De nadie Para charlar Que se han ido Que se ha pirado Y me ha dejado A mí con estos críos No pienso Tener los chiquillos Conmigo Eso lo sabían Hasta los indios Eh Pero bueno Mientras averiguo Qué hacer con ellos Gente de Youtube Creo que vamos a dejar El vídeo de hoy Por aquí Así que Gente de Youtube Si os ha gustado el vídeo Dale like Comentale Y suscribiros Eso ha sido todo Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós 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 Adiós